El gallo de la vecina El gallo de la vecina Es un gallo enamorado El gallo de la vecina Es un gallo enamorado Pero ahora nadie lo quiere Porque el pico le ha cortado Pero ahora nadie lo quiere Porque el pico le ha cortado Es un gallito bonito Es un gallito querido Pero si no tiene pico El pobre gallo está perdido Pero si no tiene pico El pobre gallo está perdido Pero si no tiene pico le ha cortado El gallo de la vecina El gallo de la vecina Es un gallo de la vecina ¡Gracias!